Bueno, lo habíamos anticipado, hoy en el primer piso del Centro Cultural Universitario se va a estar, bueno, mostrando la muestra pictórica, homenaje a Tandilia del artista Julieta Echeverry, que la tenemos aquí. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, ¿cómo están ustedes? Un placer, ¿eh? Igualmente, para mí. Siempre estar acá es un placer. Bueno, contanos un poquito de esta muestra que ilustra justamente esta publicación Tandilia. Este libro es de regalo para ustedes. Pero muchas gracias. Ahí va nuestra biblioteca. Mirá qué lindo... Bueno, tenemos que tratar de describir lo que vemos porque hay mucha gente que nos está escuchando. Bueno, me disculpan por la disfonía, pero voy a tratar de contarles brevemente. Hoy es el día de la preservación de las sierras y, bueno, la Fundación Proyecto Tandilia, que tiene como objetivo promoción de la salud y protección de un ambiente, un entorno saludable, también adhiere a este día de lo que es nuestra casa, ¿no? Porque Tandilia es un poco eso, la casa donde vivimos, donde desarrollamos todas nuestras actividades y nos proyectamos hacia el futuro, ¿no? Con todos los sueños. Y, bueno, este libro Tandilia, en realidad, tiene ya algunos años. Lo escribí en el año 2003 y está ilustrado por los cuadros que están justamente expuestos desde abril. ¿Vos también lo escribiste? Sí, este lo escribí yo. ¿Hiciste todo? Sí. Fue un homenaje porque yo no soy de Tandil, nací en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. Soy una de esos hijos adoptados por Tandil, por Tandilia, por estas sierras, y la verdad que amo este lugar, a su gente, estoy muy agradecida por todo lo que nos da y la siento como lo que es, ¿no? Una casa, un lugar que realmente nos cobija, nos protege. Y cuando tenía 15 años viviendo acá en Tandil en el año 2003, digamos, una forma de hacer un homenaje fue a través de contar un poco de detalles de su historia que fui conociendo a través de todo lo que han escrito acá los historiadores de la universidad y documentos locales. Detalles muy lindos, curiosos, como por ejemplo que Juan de Garay estuvo por acá, por esta zona de las sierras que llegó hasta Mar del Plata y que ahí dijo, hay una costa galana, por eso, ¿no es cierto?, en Mar del Plata cuando vio esas playas, porque el sistema de Tandilia se hunde en el mar, justamente ahí en el Cabo Corrientes. Y bueno, atraviesa desde Olavarría, Tandil, Balcarce, y va pasando, ¿no es cierto?, por el sistema tan antiguo que componen estas sierras. Y bueno, entonces un poco entre pinturas, poemas y contar la historia con documentos, se me ocurrió que era una forma de transmitir todo lo que yo estaba conociendo de este lugar. Y bueno, surgió esta, más de 25 pinturas, en ese momento compusieron lo que es la ilustración del libro. Y bueno, es que las pinturas son maravillosas, maravillosas, con técnicas mixtas todas. Mira, es óleo sobre madera, sobre tabla, y tiene en algunos casos también relieves con distintos... Esta, la de la tapa, es con relieves. Sí, es con relieves, es una técnica de acrílico y óleo que utiliza la tapa. ¿Y están los cuadros? Esos cuadros están todos expuestos, faltan algunos que, bueno, fueron quedando en el camino, pero, y porque tampoco entraban todos en el primer piso de la unicien, pero estuvieron desde el día del 4 de abril, que fue el día de la cantata popular Tandilia, donde estuvo Surcanto, bueno, un grupo de músicos espectaculares, cantando las canciones, porque esos poemas después fueron canciones con música. Así que, este, es toda una manera en que el arte y la expresión es una manera de homenajear a este lugar. ¿Desde cuándo pintás y desde cuándo escribís, Julieta? Bueno, yo escribo desde muy chiquita, prácticamente, desde que empecé a escribir, empecé a escribir poemas, desde los 6 años, y pintar cuando ya era grande, desde los 40 y pico de años, empecé a pintar y descubrí que esa expresión, porque, claro, aparte como soy médica, durante muchos años no hice nada que tuviera que ver con esta parte más creativa, porque estaba muy abocada a todo lo que era, bueno, primero recibirse, después especializarse, después empezar la profesión, y después de muchos años, como a los 42 años, 43, empecé a pintar y me encantó, y después se fue conjugando todo, ¿no? Una cosa era como la otra. Esa mezcla de lenguajes, ¿no? Sí, es, bueno, una forma desde distintas miradas del arte, conjugar lo que son como flashes de la historia, que tiene unas cosas hermosísimas, la historia de Tandil, ¿no? Que me gustaron tanto que yo dije, los tengo que compartir, transmitir, como esto de Juan de Garay, que yo no lo sabía y que me parecía un hallazgo, hay otras cosas, por ejemplo, que el Martín Fierro vivió en esta área del Chapaleufú, fue atrapado en una de las pulperías porque era un personaje real. Nosotros, yo siempre creí que el Martín Fierro era un personaje inventado por José Hernández, pero no, él lo toma de un caso real que en realidad se llamaba Melitón Fierro y que andaba merodeando por estas zonas que eran los pagos de lo que sería Ayacucho, Tandil, no había demasiado, estaba demasiado delimitado. Entonces, bueno, cosas así como que fue un personaje real y que todo lo que él escribe de Martín Fierro es una realidad. Y bueno, curiosidades, son flashes, no es toda la historia, sino pequeñas cosas. Y rescata lo de la protección de las sierras, que es una cosa que yo me parece que es muy importante. Hoy es el día de la preservación de las sierras y se va a levantar esta muestra y dijimos, bueno, vamos a invitar a la gente que venga a convocarse desde todos los lugares porque Tandil es como la representación de una mujer, de la sierra como una mujer, la mamá que cobija a sus hijos, a los que nacieron acá, a los que vienen de otro lado, a los que transitan por esta región como turistas, y convoca a todos. Y entonces, bueno, es compartir. Qué interesante, viste que te atrapa con el relato que dan ganas de seguir escuchando. Hoy a las 20 horas, va a ser muy breve porque en realidad se está desarrollando unos micros de cine de una fundación humanista en la Unicen, en el espacio Inca, y en un break invitamos a todos, inclusive a los de esta asociación que está trabajando en esta causa de la no violencia, para que participemos en el break y hacemos un coffee break para cerrar la muestra y un recuerdo, un homenaje a esta tierra. Julieta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Julieta Echeverry, hoy a las 20 en el primer piso del Centro Cultural Universitario.